Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre estructuras vamos a ver una partida clásica que nos indica la importancia del control de la columna C en esta estructura vamos a desplazarnos hasta el punto que nos interesa aquí entramos directamente en una defensa Grunfeld en las líneas principales y bueno tras varias jugadas teóricas los típicos desarrollos de piezas y jugadas naturales para atraer las piezas del juego nos vamos a encontrar en una posición muy interesante las negras tratan de expandirse en el flanco de dama las blancas tienen un firme control del centro y llegamos a este punto aquí empieza prácticamente el análisis de nuestra partida hay que tener en cuenta que a pesar de que las opciones aparentemente estén equilibradas para ambos jugadores es difícil en la práctica jugar esta posición con negras el problema como veremos en las variantes es que tanto los peones de a6 y e7 son muy débiles son vulnerables y además las blancas pueden tener un buen intento de controlar la columna c si las negras lograrán jugar por ejemplo la dama a d7 y el caballo c4 podrían deshacerse de los problemas al defender tanto el peón de 7 y bloquear la columna c que el blanco quiere tomar el problema es que no podemos realizar dos jugadas al mismo tiempo aquí las negras jugaron torre e8 y es mejor jugar caballo c4 y entregar el peón debido a que bueno aquí primero que todo tener en cuenta que caballo b2 no serviría puesto que las negras simplemente ya se quedan con un peón de menos así que alfil por el 7 tocaría mover la torre el alfil necesita retirarse sobre la diagonal de a3 a f8 por el lado de acá permite ese ataque doble tenía que jugar hasta a 3 y tras el cambio si bien cae aquí el peón el problema es que con de 5 la posición de las blancas a pesar de no tener ventaja material es más fácil de jugar apoyando el peón pasado otra posibilidad en este punto sería dama b7 por ejemplo y si dama a3 realizar este cambio torre por e4 aquí y nuevamente las blancas son quienes tienen mejores opciones gracias al peón pasado sencillamente decir que dama d7 no funciona puesto que cae sencillamente el peón de a6 así que volviendo a la jugada de la partida torre e8 permite en este punto que las blancas logren el control de la columna c esencial para este tipo de posiciones las negras jugaron dama b7 una jugada como dama d7 puede encontrarse con este tipo de variantes donde la simplificación favorece a las blancas dama por e4 por ejemplo y este peón pasado alejado tiende a ser muy problemático otra opción más interesante podría ser llevar la dama e6 para que directamente empiece a presionar sobre el peón de a2 y si por ejemplo d5 dama d6 las negras si bien no están en una posición muy cómoda todavía pueden seguir jugando vino dama b7 y d5 d5 es importante para lograr control de la casilla c6 y bueno también continúa avanzando la mayoría de peones en el centro buscando que en algún punto se cree un peón pasado jugaron caballo c4 tratando de bloquear la columna c directamente esperando poder luchar por ella por ejemplo con torre c8 hay que decir que la jugada torre c8 directa no funciona puesto que tras el cambio viene alfil por e7 que gana un peón y prácticamente la partida al crear este peón pasado tan fuerte decir que h6 es otra opción puede venir alfil f4 y es bastante similar a la partida a la partida la clave aquí es torre c7 una jugada intermedia que asegura el control de la columna c volviendo a nuestra posición tras caballo c4 una jugada importantísima de las blancas aquí es caballo d2 de esa manera evitamos que las negras igualen en esta posición con torre c8 cambia bien alfil por y aquí lo mejor podría ser defenderse con alfil e5 aunque de todas maneras viene torre c6 y se refuerza el control de la columna c volviendo acá las negras juegan torre c8 casparov aquí juega esto pero no se da cuenta de la siguiente jugada del blanco esto fue lo que omitió en sus análisis torre c6 ahora la columna c está bajo permanente control de las piezas del blanco ahora es utilizar esa ventaja con mucha técnica hay que tener en cuenta que aquí torre por c6 no sirve puesto que capturo y ese peón no puede ser capturado vendría dama d8 y alfil h6 con mate otra opción tras dama tras de por c6 podría ser llevar la dama por ejemplo a c7 puesto que la dama en b8 simplemente permite la entrada aquí y alfil a5 no hay forma de detener el peón que avanza a c7 si lo tratan de detener de inmediato dama d7 puede ser una excelente opción alfil h6 amenazando mate con dama de 8 y tras el cambio y el aparente control esta es la jugada clave es 5 pero no puede ser capturado y además el negro queda completamente atrapado no tiene cómo utilizar el rey para ir a detener al peón y capturarlo ya que una jugada como f6 permite el refuerzo de la estructura y una jugada como es 6 permite alfil g5 coronando de inmediato volviendo a torre c6 las negras jugaron alfil e5 y alfil c3 es importante comprender que la ventaja de las blancas está en el control de la columna c los alfiles no tienen nada que ver aquí de hecho al cambiarlos se notará más la debilidad de las negras sobre la columna c por esa razón no capturan capturar llevaría simplemente esto una captura extra aquí llevaría la captura con el peón y simplemente por ejemplo ya estoy amenazando h5 h6 tratar de detener aquí no sirve de mucho las blancas tienen una enorme superioridad pueden seguir poco a poco mejorando su posición hasta crear una ruptura decisiva así que tras el cambio de alfiles lo mejor sería evitar el cambio de torres pero aún así las blancas son las únicas que pueden reforzar esta posición prácticamente las únicas que pueden avanzar y crear posibilidades de ganar alfil c3 por tal razón las negras evitan el cambio y dama d4 una amenaza directa de mate en g7 que fuerza aquí debilitar la posición aquí tanto dama c5 como la jugada de la partida son muy fuertes para continuar mejorando la posición decir que a torre por c6 ya no hay mate pero las negras perderían el alfil así que bueno tratan de mantener la posición con alfil d6 dama c3 doblando en la columna c y la torre tiene que retirarse a 3 de esa manera controlamos la columna c mejoramos la posición al máximo ya que las negras no tienen contra juego el blanco puede mejorar su posición al máximo antes de pasar a las acciones decisivas g3 buscando en algún punto avanzar este peón hasta f4 dama c5 si el alfil vuelve la dama simplemente ahora se retira por c1 control aquí y sigo mi expansión aún así eso sería mejor puesto que la jugada de la partida h5 intentando buscar algo más activo es lo que menos funciona hace la tarea de las blancas más fácil viene alfil c7 al buscar el cambio de alfiles vamos a lograr el control de la casilla c7 viene al fil a 1 el cambio directamente perdería para las negras así que tenemos alfil a 1 alfil f4 me retiro y ahora invadiré en la séptima fila y ganaré muy fácil torre c7 no se preocupan de defender el peón de h3 en caso de que las negras capturen aquí simplemente capturaré y hay un mate forzado en esta variante dama d8 y d6 aunque no puede ser capturado g5 y d7 importante observar que la captura aquí no sirve de nada corono y luego me llevaré la otra dama las negras están en una posición completamente perdida viene alfil d2 alfil e5 y torre b7 en este punto las negras abandonan no hay forma de evitar la entrada aquí de la dama y esta maniobra del alfil que desbloqueará el peón para su coronación detalles importantes de esta partida ver cómo las negras se quedaron sin contrajuego cuando pierden el control de la columna c esa entrada de la torre en c6 que resulta muy importante para controlar aún más la posición para generar más presión para doblar piezas mayores en esta columna y bueno unido a la idea final de cambiar alfiles de casillas negras para entrar en la séptima fila y de esa manera lograr ganar la partida bueno eso ha sido todo por este vídeo espero te haya gustado esta partida tan instructiva hayas extraído algunas ideas interesantes que puedas aplicar en tu juego recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos y sigas mejorando tu ajedrez nos vemos en el próximo vídeo